al momento de firmar el contrato que firmaban para entrar dentro había varias cláusulas que ponía lo siguiente este submarino puede provocar lesiones traumas o la muerte es un submarino que no está homologado que no hay una organización que haya visto que todas las válvulas están bien no es como los no es como un avión que pasa 15 millones de pruebas para que no se caiga si se cae uno de cada al titanic van bajando habitualmente insisto era mi sueño si iba a ir sí pero por tal y como se está viendo era un consenso lo que tú dices fibra de carbono de que era chapucero y que vale que cuánto tiempo llevaba la empresa haciendo esto han durado sin matar a nadie dos años es una barbaridad este contrato vale y ellos lo firmaban sabiendo que había una posibilidad de morir para ir a ver esto yo estoy de acuerdo contigo el viaje me parece una mierda no se veía muy bien porque tampoco se veía muy bien la mayoría lo veías desde una pantalla de ordenador te estás jugando la puta vida y encima como esto fallaba tanto alan por el mundo de hecho cuando fue la luz les iba mal la luz del de la del submarino y no iluminaba del todo bien se iba venía y tal hostia y además que es el puto titanic que la gente estaba con titanic desde la película sí sí antes de eso igual la gente ni sabía no creo que hubiera habido esto y tú no hubieras pagado ni loco esto no aparte o sea las imágenes a ver no sé igual soy un poco frío pero es un cacho de metal oxidado en el fondo no me llama nada la atención tío porque si no se ve ni ya no se ve ni espectacular verdad claro que no se ve nada se ve un trozo de barco en el fondo del mar vale ok bajar tantos metros abajo para ver al ver como has dicho una barbaridad que ahora voy contigo pero antes de eso es que es muy friki este hombre le gustan las cosas muy raras no sabes lo que ha dicho ya es justo tú no había nacido con este tienes ya es justo era uno que era programador si no esto me suena de algo de bajo el mar no porque pareces tú su jefe y tú el empleado porque hablas yo le dejo porque luego luego por la mañana mañana venga listo yo elijo mis batallas yo creo que aquí estoy demostrando personalidad porque alguien podría decir cómo está el jefe ahora baja el tonito y yo aquí lo has subido siempre vale ahora haremos de tu ya yo pero tú no pagas no no aparte es eso es que lo que se ve se ve por esa ventana pequeña que me parece horrible la ventana lo que se ve me parece absurdo y además las imágenes que he visto en el vídeo de alan son como todo el rato las mismas no es como que ellos tuvieron se ve que la suerte de pillarlo perfecto porque hay veces que bajan y como está todo tan oscuro realmente son 200 metros o 300 pero es como si fueran kilómetros y hay corriente y además se ve que si te estás meando cagando hay un cubito ahí para no abrir la puerta para que pero imagínate y si fue esa la causa de la muerte que me cago que me cago que me cago que abre pero imagínate que te estás cagando tío y están todos ahí apretados en el en el submarino estamos haciendo broma de los ricos que se han muerto yo estoy hablando de una situación hipotética que te puede pasar en este viaje imagínate o te viene un apendicitis en medio de titanic se ha levantado bien nacho bueno tú no dirías a ver cuenta la historia de tu abuelo ahora no esa para eso no es la el motivo no pero te lo cuéntalo no en mi familia siempre se ha contado ha habido una comida de navidad no empiezas bien esto no es lo que dijiste esto no es lo que yo no quiero has hecho la cuña desde mentir no 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 a ver tú tuviste un familiar en el titanic que era había viajero el titanic la historia que siempre se ha contado en comidas y tal es que una tía de mi abuela perdón un tío de mi abuelo tan lejano va cambiando la historia además has cambiado la historia en una hora a mí nos ha contado algo mucho más cercano si era como mi abuelo o algo así un tío de mi abuela un tío de mi abuela un tío segundo lejano de mi abuela pero se va alejando el tío era uno de los cuatro catalanes era uno de los cuatro catalanes que sobrevivió al titanic disfrazándose de mujer o sea para poder para poder yo como es tan lejano digo tampoco esto o sea no 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 fue mi abuelo ni he sido yo que ojalá hubiera sido yo y escaparme disfrazado como serían las mujeres en esa época para que se puso que se puso una peluca y ya coló hubo muchos tío pero valientes supervivientes que dijeron muchos valientes adelantados a toda la movida transgencia mujeres y hombres mujeres y hombres no soy binario entonces se decía entonces o sea porque te metes en jardines gratuitos porque así es la gente se lo pasa mejor pero tú yo me imagino que nos criticaban me imagino a tu tío abuelo ahí yo yo os parece justo hombres mujeres y niños primero lo de niños sí lo de niños sí y mayores también mayores también tendría que estar en el saco seguro yo para mí hay gente que te podría decir les queda menos de vida da igual por respeto a todo lo que han vivido yo también para ellos para mí la gente de mujeres y eso no yo creo que sí porque no joder aquí muchas veces hemos dicho hay un hay una diferencia física importante entre hombres y mujeres de media y eso es una realidad y por eso también pasan tantas desgracias que a veces pasan entonces tío tienes que entender de que lo normal a no ser que la chica sea una atleta una tía muy preparada físicamente de que una mujer promedio con todo un hombre promedio tendrá muchos más tendrá muchas más dificultades para poder salvarse en medio del océano me da igual o sea en esa situación yo para mí eran niños abuelos y mujeres incluso alguna podría haber alguna persona que dijera es que esto es sexista decir el hecho de que estás tanto como por seguro de que las mujeres son inferiores y no pueden rescatarse o salvarse igual pero yo cris a mi lado yo un pajarito al momento y cris seguro que nadaba todo no no cris hubiera en la época del titanic un coche exacto exacto sale en coche sale en coche sí sí a mí a ver has contado la historia bueno perdón te has inventado la historia guapísima no no eso es mi caso porque es tu sueño ir a ver el titanic yo tengo y cuando negaba o sea esto no es únicamente por ser el titanic que también pasa en el titanic yo tengo la fascinación me flipan los sitios abandonados o sea eso es un concepto que me alucina yo he estado a veces épocas en veranos y tal que me voy recorriendo partes de cataluña en este caso de buscando casas abandonadas hospitales abandonados la puda aquí en monserrat que es una pasada lo que hay a mí me mola un montón el ir a un sitio abandonado del que todavía sea reconocible lo que había antes a mí es una cosa te diría de mis favoritas me encanta y sí que es verdad que a partir de la peli y el saber que el titanic sigue ahí vosotros decís un estado lamentable pero todavía reconocible a mí es una cosa que me encantaría yo tenía tenía tres objetivos en la vida trabajar para el gentile no no tenía tres objetivos en la vida ir a casa de ibai trabajar para jordi wilde no tenía ahora me lo pediste a mí no para mí bueno hay que saber lo que decías tú las batallas yo tenía ver el titanic mec jodido oye perdona bueno pues sí ha pasado esto pero se va a seguir haciendo más pero seguro que no mejora la única compañía que hacía como bueno pero ahora no habrá otra el modelo 2 claro en vez de la md pues ahora ya con el dinero de todos los que fueron ahí pues harán el titan 2 tú subirías ahora ahora no mira se llamaría titan 2 mejor ahora ahora es mejor ahora sí ahora aguanta el otro punto era ir a chernobyl también se me ha jocio como para ir bueno ahora ya podrás ir se puede ir ya no sé cómo debe ser ahora no creo te juro que antes de que estallara la guerra iba a ir ese verano yo creo que puedes ir a ucrania no sé cómo está o sea que por gente que ha venido aquí que ha estado que este es más difícil que antes pero es que ucrania está en guerra una parte es como si españa entra en guerra y la guerra es francia españa están en los pirineos y en cataluña y tú vives en cádiz o tú vives en murcia en murcia que no entran ni en plan tenemos españa conquistada pero murcia para vosotros haciendo amigos entonces que y en argentina como se impediría argentina bueno argentina argentina es buenos aires cae buenos aires y ya está pero es grande buenos aires es muy grande es grande sí sí y es guapa la gente argentina son guapas argentinas claro claro que no tú eres el hater de argentina no pero hay que hacer las cosas malas no las buenas la belleza en mi época me compraba la intervío por la pampita ahora la pampita sí que te acuerdas tú lo que destacaba más no 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 me salieron buenas tío no me salieron buenas es que pero hoy 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 cuál es el vuestro plan hundir 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 vuestra vida es hundir vuestra vida qué queréis acabar tú quieres que vengamos aquí a espectáculo a provocar espectáculo nos venimos y provocamos sí señor si tú mañana pudieras lanzar una bomba atómica contra argentina lo haría sí o no hombre no y si pudieras darles nuclear a dónde la tiraría la bomba pero si pudieras a solucionar los problemas de argentina de inflación y todo si lo harías que sean felices sí claro que sí claro que sí no 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 bueno no vas a ir al titanic pero me encantaría te parece una barbaridad y si esto no hubiera pasado y se te da la oportunidad de ir al yo te la pago no no en los que te voy por el cual mando un correo a ti para decir que quiero clavar en el wild project era financiarme de aquí unos años vale escúchame vas a titanic al titanic pero tú antes de ir te dan el contrato cláusula 3 80% que la palmas qué dirías eso que no pero si estoy firmando eso cuánto me voy a hacer una analítica o me tomo una aspirina no le daría esa importancia en la aspirina te pone una de las posibles consecuencias de otra aspirina es la muerte en serio bueno no se va a tomar no le digas eso te puedes morir te puedes morir te está engañando vamos con la siguiente porque no es que tío que es que no pasa nada que va a que va a caer a los 40 se muere ese señor tú no irías en serio no me llama la atención la verdad yo sí mira yo te digo la verdad iría este no te gusta mucho es que abandonado si el titanic está ya más visto que vamos pero me gusta mucho el rollo abandonado de hecho tengo vídeos de ir yendo a sitios abandonados bueno por todas tenéis el tórax y todo eso que es espectacular caranglada que está abandonada entera ya lo contó caranglada es como bueno como ir a vietnam sí parecido hablando en serio me gusta mucho el abandonado me gusta la historia del titanic aparte de la película y todo me parece muy trágica y es una es una historiaza el titanic es increíble pero es que lo que yo vi de lo que es esto sinceramente me parece una mierda incómodo una vez llegas tampoco hay para tanto no lo ves bien al final acabas mirando veía las escenas de todos con el móvil en la pantalla digo que es un concierto de bad bunny o están viendo el titanic como muy triste no sé si me dijeras que es una un submarino guapo todo cristal con unas luces de puta madre y que puedes ver mira aquí había la mesa del capitán te diría vale ficho que es verdad que por ejemplo era muy flojito tío cuando bajó desde cuando se bajó para titanic por ejemplo la película o en los 80 se había bajado antes los 80 creo que lo descubren y hubo unas cuantas inversiones pero comparas el estado en el que se lo encuentran con la afirmación titanic con el que tiene hoy en día después de todas las de todas las veces que se ha bajado luces corrientes se ha alterado ese ese entorno que había allí hay un ecosistema como muy estaba como muy protegido tú miras cómo estaba para la peli cómo está hoy en día y realmente tenía más interés haber bajado hace 25 años ahora se nota muy deteriorado ya